¿Qué es la Fiscalía y la Fiscalía? Para ECU, la fiscalidad es una de las principales herramientas para la equidad social. Nuestro sistema fiscal es profundamente injusto, además de ineficaz. Solo a través de las reformas necesarias para alcanzar una justicia social y una distribución de la riqueza, seremos capaces de hacer avanzar a nuestro país hacia un cambio de modelo productivo basado en la eficacia, basado en la innovación, en la investigación y que supere el actual modelo especulativo e injusto a efectos fiscales. En ese sentido, tenemos propuestas de cambio y de reforma que, por un lado, tienen que garantizar un equilibrio entre las rentas de capital y las rentas del trabajo. En este momento, las rentas de capital están absolutamente primadas, además de ser poco productivas, frente al esfuerzo de las rentas de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Es esencial, a su vez, intervenir en el fraude fiscal. Uno de los principales problemas que debilita al Estado, que merma la capacidad de ingresos y que produce una debilidad en las políticas sociales y en el desarrollo económico de nuestro país. A su vez, queremos eliminar los privilegios y toda la falta de responsabilidad de las sociedades en sus modos de imposición a través de la SICAP y de otras figuras que generan, en el fondo, insolidaridad y fraude. Por todo ello, vamos a trabajar en un sistema fiscal capaz de que quien más tiene, más paga y que también quien contamina más, más paga. Porque introducimos elementos de fiscalidad verde que también, junto con el resto de las reformas fiscales, van a suponer un impulso a la creación de empleo, a la creación de empleo de calidad y a una mayor justicia en la distribución de la riqueza de nuestro país.